¿Cómo está mi convalesciente favorita? Pues adolorida, pero entera. ¿Y Anifer? ¿Está contigo? Está con René en la privada, pero no te preocupes, la vas a ver muy pronto. Ella también muere de ganas de verte. Estrellita, solamente espero que no sufra por esto. De eso me ocupo yo. Mi hija no va a sufrir en su vida, si puedo evitarlo. Yo lo sé, pero si ya se enteró de lo que pasó, seguramente está preocupada, ¿no? Oye, por cierto, ¿cómo está Fabián? Le pregunté a la enfermera, pero no me quiso decir nada. ¿Me metieron a la cárcel? María, Fabián está muy mal. Está en coma y quién sabe si la libre. Ya no puedo evitar sentirme aliviado porque ya no puede hacerle más daño a ustedes, pero... Por otro lado, Fabián fue mi amigo desde niño. Él y yo vivimos juntos toda nuestra infancia. Una buena parte de la adolescencia. Es rarísimo, María, pero... Tengo ganas de llorar por ese imbécil. ¿Puedo? Claro, pasa. Hola. ¿Cómo sigues, María? Bueno, pues me duele todo el cuerpo, pero creo que es más por el susto que por los golpes. Ani ya supo del accidente y tiene muchas ganas de ver a su mamá. Ya le dije que es muy difícil que la dejen entrar, pero no sé qué piensen ustedes. O sea, el doctor dijo que en un par de días la dan de alta. ¿Creen que Ani se aguante las ganas? Para eso está la tecnología, ¿no? ¿Por qué no le llamas por Face? ¿Qué dices, María? Uy, no sé. Me veo súper mal. Tampoco quiero que se asuste. No, te ves guapísima. De veras. Márcale a Rafa o a Rodrigo. Ani está con ellos. Bueno, yo los dejo para que, pues... Bye. 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 Bueno. Sí, papá, ya estoy lista. ¿Me enseñas a mi mamá? Con muchísimo gusto. Hola, Estrellita. ¿Cómo estás? Mamita. ¿Por qué tienes esa cosa en el cuero? Huele pasar tu brazo. ¿Te duele? No, no, no. A ver, Estrellita, esto se ve mucho peor de lo que es. La verdad es que fueron golpes muy leves y pronto voy a estar bien, ¿eh? Así que tú tranquila. Es que siento bien feo de verte así. No, en serio, Estrellita. Te lo prometo que estoy bien. Mira, no tengo nada roto y además los moletones se quitan bien rápido, así que no tienes nada de qué preocuparte. ¿Te puedo ir a ver? ¿Me llevan? Por favor. Ay, mi amor, mi amor, ya le dijimos que no se puede en este momento. Sí, hola. Pero ustedes ya saben que nosotros la cuidamos con muchísimo cariño, ¿eh? Así que no se preocupen. Ani, mejor vienes por mí cuando nos vayamos del hospital, ¿sí? Ya nos vamos juntas a casa. Pues si nadie me quiere llevar, ¿qué hago? Mami, te extrañé mucho, ya te quería ver. Ay, y yo a ti, Estrellita hermosa. Pero mírame, ya estoy bien, ¿ya? Sí, y muy bonita, ¿eh? Ay, mi amor, qué... Bueno, vámonos a la casa para que descanses. Sí, vamos. Gracias. Oigan, ¿y Fabián ya se fue o qué le pasó? Porque si iba con mi mamá, se lastimó como ella, ¿no? Estrellita, Fabián todavía está aquí, en el hospital. ¿Y se pegó mucho? Sí, más que tu mamá. No se ha recuperado como ella y todavía no puede salir porque está como dormido. Todavía no despierta. ¿Y ustedes ya lo vieron? Sí, yo lo vi una vez en Ana. ¿Y sabes quién la ha venido a visitar? René. ¿Entonces René ya no está enojada con él? ¿Por qué? ¿Ella te dijo que se había enojado? No, pero en mi escuela se hablaron muy feo. Por el robot. Pero a lo mejor ya se contentaron, ¿verdad? Aquí, eso. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sorpresa! ¡Qué bonito! Estrellita. No sé ni qué decir, está padrísimo. No, no digas nada, es momento del abrazo familiar. Abraza, 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 fuerte, fuerte, fuerte. Mami, yo voy a hacer tu enfermedad. Ah, y no sé si se te antoje, pero los vecinos quieren organizarte una cena de bienvenida. ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Una cena a mí? No, no, espérate, no, ni me conocen tanto. Además ya sabes que a mí no me gustan esas cosas. No, pues te aguantas, ya eres parte de la privada y aquí se convive a fuerza. Para mí también fue un shock en su momento, pero pues ya me acostumbré a la intensidad del barrio. Aunque tenemos todas las pruebas contra Fabián, no tiene caso hacer nada. Ya bastante tiene con estar como está. A menos que tú quieras denunciarlo. Bueno, pues sí me hizo mucho daño, pero tampoco soy inhumana. No lo voy a denunciar. Más bien hay que pensar en el futuro, ¿cómo vamos a salir adelante? Cuando estabas internada me habló una empresaria. ¿Y qué crees? Quiere invertir en la cooperativa para echar a andar la primera producción del brazalete y con eso ya podríamos dar una oficina. Digo, para empezar. ¡Guau, qué bueno! Eso sería muy sano, ¿no? Tener otro espacio, porque como que eso de estar aquí todos no está padre, ¿verdad? Eh, por cierto, Mauricio, yo sé que ya pasó tiempo, pero pues quiero que me disculpes. ¿Por qué? Pues cómo me comporté contigo antes del accidente. Ya, ya, no pasa nada. Todos tenemos nuestros cinco, diez, quince, cincuenta minutos difíciles. ¿Cuántos fueron los que tuviste? No, pues los míos fueron horas. Ok, sí, días, ya, está bien. Días de mala cara. O sea, no sé si entiendas, pero pues es que en esos días yo quería salir corriendo de aquí. Digo, aunque pues ahora, sin modo, ¿verdad? La salud es primero. Piensa que si quieres cerrar calles, hacer manifestaciones en oficinas del gobierno, marchar gritando consignas o lo que sí te ocurra de activismo así padre fuerte, estás en la ciudad correcta. Sí, pues gracias por el apoyo. Digo, yo sé que tú y yo tenemos algunas, este, ¿cómo decirle? Algunas perezas emocionales que limar, ¿no? Y que estás haciendo lo posible para que, pues, podamos estar en paz. María, no sabes lo que hubiera dado por... Ya. Ahora, más que nunca, si pudiera mandar en el corazón, yo estaría contigo. Lo malo es que no se puede. No, no se puede. Y en las próximas horas vamos a saber qué tanto se va a recuperar Fabián. ¿Y si no es perda, quiere decir que se puede morir? La verdad, sí, Ani. Cuando una persona está tan grave como él, esa es una posibilidad. Y también puede ser que viva, pero que no quede igual que como tú lo conociste. Puede ser que tenga problemas para caminar, para hablar, o que se quede así mucho tiempo, como dormido. Pues yo digo que si le platicamos cosas de su robot, se va a sentir mejor. No, Ani, qué lindo que te preocupes por algo que es tan mal como él. Tienes un gran corazón, ¿sabes? Tú también, porque fuiste a visitar a Fabián, aunque estabas enojada con él, porque se quedó con tu robot, o algo así. ¿Qué lo perdonaste? Bueno, no había pensado en eso, pero supongo que sí. ¿Por? Porque cuando yo estaba enojada con mi papá, tú me dijiste que tenía que perdonarlo. Y mi mamá también dice que no sirve de nada a vivir enojados, ¿verdad? Así es, estrellita. Yo creo que tu mamá y René tienen razón. A estas alturas no importa lo que Fabián nos haya hecho. Todos debemos perdonarlo y olvidarnos de cualquier cosa que haya pasado. Bueno, yo vine para que supieran lo que me dijo el doctor, pero me tengo que ir. Adiós, Ani. Hasta luego. Adiós. 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 Ani, hay algo que tu mamá y yo tenemos que decirte de Fabián. ¿Qué? Queremos que sepas que tu papá biológico es Fabián. A ver, no entiendo. Mi papá es tú, ¿no? Y siempre lo voy a hacer, pero de corazón. ¿Te acuerdas que una vez platicamos que hay dos tipos de papás? No me acuerdo cómo le pusimos, pero vamos a suponer que son los jardineros y los sembradores, ¿ok? ¿Qué? Ok. Bueno, pues hay un jardín, ¿no? Un papá pasa, pone una semilla en la tierra y se va. Ese es el sembrador, ¿ok? ¿Ok? Ok. Llega otro, conoce la plantita, le cae bien, le da agua, comida, le hace un techito para el sol, la ama a la escuela, la quiere, la ama y la cuida hasta que crezca. A ver, ¿aquí quién es la plantita? Pues yo. Y entonces, Fabián puso una semillita y tú eres mi papá jardinero. ¡Exacto! Lo tienes clarísimo, mejor que los adultos. ¿Y por eso te enojaste con él? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te dijo algo más? ¿La viste rara, más o menos? ¿Bien, mal? ¿Di algo? Pues nada, está seria, está seria, pero está tranquila. Yo creo que está bien, lo único que necesita es tiempo. Yo sentí que era el momento para decírselo y te di cara de que estábamos en el mismo canal. Aunque ahorita ya no estoy seguro, seguro de que haya sido la mejor idea. Mira, pues ya está hecho. Además, no quiero que cuando Anifer esté grande tenga algo que reclamarnos. No, 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 claro que no. Igual va a haber cosas que nos va a reclamar, pero no esto. Porque me guste o no, tiene todo el derecho de saber que su papá es Fabián. Y lo correcto es que lo sepa mientras él esté vivo. Si no hubiera pasado lo del accidente, a lo mejor no se lo hubiéramos contado tan pronto. Pero pues, con lo que dijo René, pues hay que estar preparados para lo que venga. Sí. ¿Puedo? Sí. Orales. ¿Quieres que platiquemos de esto? De lo que sientes de tener dos papás. Siento como algo aquí, pero no sé qué es. ¿Y yo qué puedo hacer para ayudarte a saber qué tienes? Cuéntame si Fabián ya sabe que soy su hija. Si primero fue tu novio y luego se enojaron. Cuéntame por qué me dijiste que mi papá se llamaba Mauricio. Si era Fabián. ¿Me puedes contar todo eso? No, mi estrellita, es que no sé cómo explicártelo. A ver, vamos por partes. Y para empezar, Fabián sí sabe que tú eres su hija. Orale. Quiero agradecerles a todos esta bienvenida tan bonita. Yo sé que, pues, nos conocemos muy poco y por eso lo valoro más. Pues, sí, pero eres la mamá de Anifel. Y aquí todos la adoramos, así que te adoramos a ti también. Sí, además estás con nosotros en la cooperativa. Sí, pues ya sabes que aquí en la privada todos somos así como, pues, como bien amiguis, ¿no? Como un familiar bien grande. Sí, nomás falta mi dejada, pero seguro ahorita llega para felicitar a Anifel. Oye, ¿es cierto? Sí, ¿y René? Mau, ¿tú sabes dónde está René? No debe tardar. Fue al hospital a ver. Bueno, como sea, les agradezco esto porque, pues, para ustedes soy prácticamente una extraña. Así que, pues, muchas gracias y salud. ¡Salud! 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 ¡Salud, María! Por la cooperativa. Sí. Por la cooperativa. ¿Y ahora sí nos vamos a ir a jugar? Claro que sí, nada más no vayan a romper nada, ¿ok? Ok. Con cuidado. Llévate a tu hermano. Ándale, neto. Con cuidado, hijo. ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que nadie me invitó. Yo ni de aquí ni de allá. Pues me uno a esta celebración popular. ¡Uh! Aprovecha esta nueva oportunidad, María. Volviste a nacer. Dios sabe por qué hace las cosas. Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿verdad, mi amor? Ah, y eso sí es cierto, ¿eh? A mí Diosito sí me dio una segunda oportunidad, así venciendo al cáncer. Y pues así, teniendo una oportunidad segunda en la vida, así para estar con mi chamaquita, a mi baracha, con mi papi ron. ¡Ah, gui, gui! Pues ya somos dos sobrevivientes. Oigan, ustedes, perdón, aunque ya nos conocimos, ¿quiénes son? ¿Por qué viven juntos? Son primos o rumis o... Eh, ellos son el dúo dinámico. Rafa y Rodrigo son esposos y son una pareja muy unida. ¿En serio? Sí. No hay tan hombrecitos que se ven. ¿Quién lo diría? No sé. No, bueno, yo como dijo su santidad del papá, ¿quién soy yo para juzgarles? ¿Y cómo estás? Porque te sientes un poco chipi. Y es normal, después del accidente de tu mamá, saber que tienes otro papá. Esa muérgana. ¿Cómo va la vaina, mi gente? Hola. Hola, chica. ¿Cómo estás? Hola, bendición. Hola, chica. Hola, Mau. Hola. ¿Me puedes decir que es aquí? ¿Qué quieres? Ay, chamos adorados. Ustedes no son mis fans. Yo soy su fan. Qué pareja tan chévere. Muchísimas gracias. Eres lo máximo. Y claro que somos tus fans. Además, quiero darte las gracias por haber firmado la carta para nuestro trámite de adopción. De verdad, muchas gracias. Ay, no hay de qué. Gracias. Ay, no sabes cómo me alegro de que ya estás bien. Y rodeada de la gente que tanto quiere a tu carajita. Gracias. Mi Georgie, voy. Y como veo que ya están todos tus amigos y vecinos reunidos, pues aprovecho para decirles que ya es hora de que el licenciado Turrubia Hates me presente como su novio oficial. Va, mi amor. Va, mi amor. Va, mi amor. Sí. 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 Bueno, quiero decir gracias. Queridos vecinos, amigos. Pues sí, es cierto, es mi novia oficial. Mira, pero ¿qué te pasa? En todo caso dirán que son amantes, porque la legítima esposa soy yo, mira. Ay, mi chamita, estás quedando tan pesa. Seguramente. Con la concurrencia. Hola, hola. Buenas noches a todos. René, Ariel. Pasen, pasen. Adiós, antes de que me decepciones más. Me voy a mi hotel. Con permiso y buenas noches a todos. Jorge, ve por ella, ve por ella. Pasa. Jorge, Jorge. Ya, ya. ¿Qué te pasa, Toño? Tranquila, tranquila, tranquila. Aproveché la vuelta y te traje algo de comer. Uf, me encanta, se ve muy rico. Sí, está recién hechicito. Con permiso. No, sí, sí, propio. Aprovecho, no te atragantes con el taquito. Siempre he creído que compartir el pan y la sal es básico para una pareja. Digo, de alguna manera es un acto simbólico, porque alimentarse juntos también es crecer y hacerse fuertes, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, así lo creo yo. ¿Pero por qué quiere ir a ver a Fabián? Ni idea. Yo pienso que le da ternura a que esté mal, ¿no? Bueno, pues espero que nada más sea eso y no que quiere tener una relación con él. No, no, no creo. Annie tiene claro que yo soy her one and only daddy. Pero de que tiene sentimientos encontrados con respecto a Fabiux, sí los tiene. Es normal, ¿no? Ay, es que no sé si quiero que lo vea. Mira, si ya de por sí está horrible ir a un hospital, imagínate visitar al tipo que te acabas de enterar que es tu papá. Bueno, pues ¿qué hacemos entonces? Si se lo prohibimos, va a insistir más. Pues es que está difícil que la dejen entrar a verlo. En una de esas hasta se lo olvidas. ¿Ani? ¿Cómo crees que se le va a olvidar si es igual de necia que tú? Oye, oye, ya, párale. Ah, porque no eres necia, ¿no? ¿Y tú no eres necio? No, yo, pues no. ¿Tú crees? Ah, tantito nomás. Sí. Mira, ¿sabes qué? Estoy segura que si no la dejan entrar, se le van a quitar las ganas de ir a verlo. Ah, ahí está. Estaba como dormido. Pero yo creo que sí no soy yo, ¿verdad, papá? Sí, sí, eso dicen los doctores. A Fabián le hace bien escucharte. Yo creo que se va a curar pronto. Pues sí, esperemos que sí. Quedó rico, ¿verdad? Sí, me hubiera gustado verlo despierto, pero ni modo. Ajá. Pero come, mi amor, tus verduritas. Oye, Mau, ¿qué pasó con la posibilidad de que maquilen el brazalete en Logatoys? Ah, yo creo que no se va a poder. Si Fabián se recupera pronto, va a tomar el control y por mucho que le esté pasando mal, dudo que de la noche a la mañana se vuelva así como generoso, ¿no? Y nos permita maquilar ahí en la fábrica, ¿cómo no? Se me olvidó una cosa, ahorita vengo. No te tardes porque se te enfría la comida. Sí, papá. A ver si ya se le pasa eso de estar hablando de Fabián todo el tiempo. ¿Me preocupa? Sí, a mí también. Es que no lo puedo creer. Yo también estoy sacadísimo de onda. Ya le di 20.000 vueltas. Bueno, quién sabe qué te quiere decir, pero mira, desde ahorita te aclaro que su salud no me va a detener. Estoy dispuesta a llegar a donde sea necesario con tal de que Fabián no quede impune por lo que me hizo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Obvio tienes que denunciarlo, aunque le haya pasado algo horrible, pero... ¿Pero? Es que hay que ver cómo se recupera, ¿no? Digo, no tenemos por qué portar como él, igual, así, o con hojaldras, ¿no? No digo que no lo denunciemos, solo que veamos qué va pasando. Él tiene que pagar por lo que hizo. Nos amenazó y aunque haya sido con una pistola de juguete, yo no lo sabía. No me dejó bajar del coche, por más que se lo supliqué. Sí, sí, ok, te entiendo, te entiendo. El hecho de que la hayas librado y él no, no quiere decir que olvides lo que te hizo, para nada. Espero que no me haya mandado a llamar para ponerme un cuatro porque es capaz. No, no creo. Tiene días en el hospital. Digo, total, ¿qué podría pasar? Por otro lado, hay que olvidarnos del trato que queríamos hacer con Logatois, porque cuando Fabián se entere que vamos a denunciarlo... Bueno, de todos modos yo voy a seguir buscando presupuestos en otras partes. María. Tienes todo mi apoyo en todas las denuncias que quieras hacer en contra de Fabián. No estás sola en esto. Gracias, es bueno saberlo. Solo una cosa. ¿Qué? ¿Cómo le vamos a explicar a Ani que vas a denunciar a su papá y que en una de esas lo meten a la cárcel? No, ya ni me digas, no sé. Me dijo Toño que hablaras con él cuanto antes. ¿En serio? Sí. ¿Cómo ya? ¿Ya está lo de la chamba? Parece. Pero no tengo su celular, ¿me lo pasas? Sí, claro. Ya está. Me dijo que fuera hasta su oficina y que si se puede hoy, mejor. ¿Cómo, seguro? Sí, sí. Creo que dijo que tiene que explicarte no sé qué, de no sé cuánto, sobre algo de no sé qué. Tú ve, dice que lo de la entrevista es solo un trámite. Ay, pero ni siquiera sé dónde está su oficina. Mejor le marco, ¿no? Como tú quieras. Si no, googlealo y checa dónde está la empresa. Hace mucho tiempo que no trabajo en algo así, tan informal de oficina. Te va a ir perfecto. Yo ahorita voy a ver cómo sigue Fabián, pero en cuanto salga te marco, ¿sí? María, tú puedes enfrentarte a lo que sea. ¿A poco a ti te van a asustar unos burgueses capitalistas corporativos, eh? Ah, ha comido. ¿Tiene una cita con el señor Antonio Barriento? Sí, es para ver la posibilidad de entrar en su equipo de trabajo. ¿Le dijo que viniera ahorita? Ajá, ¿puedo pasar? Sí, sí. ¿Sí puedo entrar o no? Es que... ¿Puedo ayudarla? Sí, ¿qué tal? Mire, soy María Cruz. Vengo a hablar con Antonio Barrientos porque él me comentó que están formando su equipo de trabajo y bueno, por eso vine. Solamente que la señorita no sabe si puedo pasar o no. No, Adelina hizo perfecto. Porque antes de que hable con Antonio, yo tengo que entrevistarla. Se me hace raro que Barrientos no me dijera nada. Pero bueno... ¿Y Verónica tampoco le dijo nada, señor? ¿Gustamante? ¿Gustamante? Y no, no, ella tampoco me comentó nada. ¿Qué tan bien conoce a Verónica? Sí, bueno, poquito. Son buenas personas, sí. Sí, buenas personas. Por favor, pase a mi oficina. Por aquí. En un momento me reúno con usted. ¿Sí? Sí, ok. Pásenle. Mira, es la primera puerta al final del pasillo a la izquierda. Gracias. Gracias. Mil disculpas por la demora, señorita Cruz. Pero como no la esperábamos hoy, tome asiento, por favor. Sí, no, no se preocupe. Lo que pasa es que pensé que iba a hablar con el señor Barrientos. Sí, pero antes, por favor, platíqueme, cuénteme un poco sobre su experiencia laboral. Bueno, yo hasta hace poco trabajaba en labores humanitarias, contra corporativos depredadores del medio ambiente, los derechos de los migrantes centroamericanos en comunidades indígenas. Qué interesante. Pero no sé si su perfil coincide con lo que estamos acostumbrados, pero sí, suena muy interesante. Bueno, y dígame, ¿cómo se enteró de la vacante? Ah, bueno, por Antonio, él me dijo. Es mi vecino y también conozco a Vero. Entonces, son amigos suyos. Bueno, yo no diría tanto así. Son mis vecinos, nada más. A ver, a ver. ¿Es usted vecina de Antonio o de Verónica? ¿Me buscó, don Busta? Antonio, ¿cómo estás? María. Permítame un segundito, rápido. Es un informe aquí. Voy a matar a Mauricio. Antonio, llega a tiempo antes de que termine de entrevistar a su vecina. A ver, ella asegura que es su vecina, pero también que es vecina de Verónica. ¿Cómo es eso posible? Bueno, este... A ver, ¿qué importa todo eso? No entiendo. Bueno, lo que pasa es que Verónica vive muy cerca de la casa. Lo acabó de descubrir, a penitas. O sea, como a dos calles de la privada, ¿verdad, María? Lo que pasa es que no te esperábamos hoy. Y yo le dije a Mauricio que te avisara, pues no para hoy, sino para allá, en la privada. Eso no es muy ortodoxo, Antonio. ¿Y de qué Mauricio se refiere? ¿Al esposo de Verónica? ¿Cómo? O estamos hablando de otro Mauricio. Sí, sí, claro, es otro Mauricio. Hay muchos ahí por la colonia. Digo, no sé por qué de repente hay tantos Mauricios. Es como tendencia, es generacional. Ha de ser por Mauricio Garcés, que les encantaba. Arroz. ¿Se acuerda usted? Ok. Bueno, María, muchas gracias por venir. Nosotros te llamamos. Vente, tráete tu morralcito. Vente, María. Un momento, Antonio. Todavía no termina la entrevista. Quiero que ella me aclare con sus propias palabras de dónde conoce a Verónica. La puerta, Antonio. Siéntese, por favor. A ver, yo ya le dije que es mi vecina, ¿no? De casualidad. Totalmente. Sí, y es amiga del papá de mi hija. Sí, porque es muy pequeño el mundo. Uno se encuentra de repente, ¿no? Antonio, puede dejar que conteste solo María. Ajá. Ajá. Te voy a matar, Mauricio. Este, pues, muchas gracias por esta oportunidad. Supongo. No, gracias a usted, señorita Cruz. Le hablaremos muy pronto. Gracias. Hola. ¿Cómo? ¡Ah! Antonio Bustamante. ¿Todo bien? Este... Perdón, voy a contestar, ¿eh? Sí, de verdad. Bueno. Bueno, ¿vao? Gracias por venir. Pedí hablar contigo porque quiero resolver mis pendientes. Los accidentes, los accidentes te recuerdan que no eres infalible y te hacen valorar la vida. Quiero que sepas, estoy arrepentido de lo que te hice. Y como el doctor no me ha explicado cuál es mi situación y no sé si vaya a salir de aquí... Yo no creo que hayas preocuparte por eso. No puedo mover las piernas. No puedo mover un brazo y el otro apenas. No, no, es que sea pesimista, pero como que... Como que esto no pinta bien, ¿no creen? ¿Qué es lo que quieres, Fabián? Que no me denuncies. Que destruyas las pruebas que tienes en mi contra. ¿Cómo te atreves a pedirme eso? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero es obvio que no voy a estar mejor. Voy a estar cada día peor. No sé si algún día puedas perdonarme, pero créeme, lo siento. Necesito que los dos sepan que me arrepiento en el alma por lo que les hice. Y no puedo esperar a recuperarme para ver si me perdonan o no, porque no sé. Todo indica que eso no va a suceder. Está bien, María, no me lo digas ahora. Pregúntate con el corazón en la mano. ¿Puedes perdonarme? Pero, ¿y por qué no me lo dijiste antes? El doctor me acababa de decir lo grave que está. Lo que puede pasarle si lo operan y también si no lo operan. Bueno, ahora me queda claro por qué quiere el perdón. Pero a ver, con no denunciarlo sería más que suficiente, ¿no? ¿Para qué quiere que destruya las pruebas? ¿Qué caso tiene? No sé, no sé. Igual le da miedo que después te eches para atrás, que siempre sí lo denuncies. No sé, sí. Yo lo veo y me da la impresión de que el Fabián que conocimos ya valió. ¿Tú crees que sería capaz de estar fingiendo ahora como está? Yo espero que no. Bueno, con él nunca se sabe. Bueno, yo no estoy tan segura que haya cambiado, ¿eh? Pero, pues, al parecer tú ya decidiste creerle. Más o menos. Como sea, tú eres la única que puede decidir esto. Yo te sostengo lo que dije. Lo que decidas, yo te apoyo. ¿Todo bien a la escuela, Nana? ¿Aprendiste algo útil o te limitaste a pintar monitos? Aprovecha, mira que el tiempo se pasa volando y nadie tiene la vida comprada. Mauricio. Ah, perdón, no, no quise decir eso. ¿Y a ti cómo te fue la entrevista? No, mira, ¿sabes qué? Después hablamos de eso porque estuvo rarísima. Oigan, ¿y por qué Fabián no nos debe hacer el placerete de Logatois? Oye, ¿pero tú cómo sabes eso? ¿Nos estuviste escuchando? Sí, estaba cuando platicaron. ¿Está mal que los oiga? No, no. Solo que a veces los adultos decimos cosas que no deberían ser permitidas para menores de 18 años. Yo quiero que hagan muchos braceretes y que los vendan en todos lados. Yo también los diseñé contigo. Sí, nos quedó padrísimo. Pero bueno, si no se fabrican Logatois, ya serán otra fábrica. No te preocupes. Qué bueno. Y así no se lo bajan con Fabián. Porque yo lo quiero volver a ver. ¿Me llevas otra vez? Si ya fuimos el otro día, ¿por qué no me quieren llevar otra vez? Pues precisamente por eso. Uno, ya lo viste. Dos, no estuvo fácil. Tres, es mucho riesgo. Cinco. Te abrincaste el cuatro. No te hagas. Ok, ok. El cuatro es que tendrías que verlo sin hablar con él. Así que ni el caso. Cinco. La enfermera nos va a correr si nos ve. Olvídalo. Claro. Además, lo más seguro es que Fabián esté dormido. Lo mejor es dejarlo tranquilo para que se recupere. Si me llevan, aunque él no despierte, yo le puedo hablar. Seguro a mí sí me va a oír. A ver, enana. Este es el trato. Tu mamá y yo vemos que se puede hacer. Tú te esperas hasta que sepamos algo. Y si, y solo si en el hospital te dejan entrar, nosotros te decimos cuándo puedes verlo. ¿Sale? Si quieres hablar, gracias. Bien, tenés. Vamos. Sí. Qué lástima. Quería comentarle algo de la operación. Pero bueno, si está con Kika. Fabián me pidió que no lo denunciara. Y además me pidió que me deshiciera de las pruebas que tengo en su contra. La verdad no, no sé si lo voy a hacer. Bueno, la única que puede tomar esa decisión eres tú. Pero si quieres mi opinión, Fabián está muy afectado por el accidente. La verdad no me parece tan descabellado lo que pide. Digo, después de todo tampoco mató a nadie, ¿no? No. Bueno, nada más me separó de mi hija pagando para que me metieran a la cárcel por algo que yo no hice. Me hizo pasar por muerta. Por su culpa he vivido la peor época de mi vida. Me obligó a subir un coche y casi nos mata. Pero claro, como no mató a nadie... Sí, 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 sí. María, discúlpame, hablé sin pensar. Retiro lo que dije. Si no lo quieres perdonar, pues por supuesto que creo que estás en todo tu derecho. ¡René! Hola, ven a jugar conmigo. Ay, Ani, no sé si pueda. No, claro, si tienes tiempo por mí no hay ningún problema. Ahorita te alcanza, René. ¡Órale, apúrate! René, discúlpame por haberte pedido que no te acercaras a Anifer. Yo sé que ustedes dos se quieren mucho. Está olvidado. Voy con Ani. Ven. ¿Ves? Parece mucho que la se me dieron. Se puso como tierra de circo. No, 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 tendrías que haberlo visto. Daba miedo. Bueno, pues es que por una parte no entiendo. Está bien tener dignidad, pero por otra perdimos un inversionista. That's my point. Una cosa no quita la otra. Jorge podría ver qué onda con su relación con Kika. No sé si sus sentimientos son sinceros. Y aparte aceptar la inversión por el bien de todos. ¿Qué le cuesta? A ver, ¿qué vamos a hacer, eh? Di algo, lo que sea. No, pues no sé. Mau, no sé. ¿Qué? Eso es lo que me vas a decir. Mau, no sé. Tranquilo. Qué bárbaro. No, gracias por el consejo. Bárbaro, gracias. ¿Qué creen? ¿Qué, René? Es mentira. ¿Ya sabían? Perdón, no me lo tomé nada mal, pero se lo tenía que decir. No, pues está bien. Digo, tarde o temprano lo tenía que saber. ¿Cómo ves, enana? De repente tienes dos papás, una mamá, una tía, un vecindario lleno de amigos. ¿Qué más quieres? A ver, ¿quieres más? Bueno, voy al hospital. Si sé, algo más les cuento. Sí. Bye. ¿Y Ariel no te va a acompañar? No, Ariel ya se regresó a Estados Unidos. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, qué lástima. Sí, ¿verdad? Qué lástima. Cuando René se va a ir a Estados Unidos, le vamos a hacer una fiesta, toda, toda, gran, toda, 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 toda. ¿Despedida, verdad, papá? Eh, sí, sí, claro, sí. Y voy a ir a visitarla. Ya me invitó, o, y a ustedes no, o. Bueno, con permiso. Bye. Bye. Bye, bye. 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 Bueno, entiendo que, que duden o que no quieran, pero yo tenía que decirlo y que mejor que a los dos juntos. Yo sé, René. Mauricio, yo no quiero que vaya. Yo tampoco, pero pues, ¿qué hacemos? Ani, si quiere, Fabián también y no es como que sea muy peligroso ahorita, ¿verdad? No se puede mover y tal vez no pueda moverse nunca más. ¿Y luego qué tal si algo sale mal en la operación? Bueno, pues, qué pena, pero una cosa es que mi estrellita haya hablado con Fabián antes de saber que era su papá y otra es muy distinta, ahorita que ella lo sabe. Sí, 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 María tiene razón, ¿no? Dile que él no tiene nada que ver con ella. Yo soy el papá de Ani y punto. Mau, Fabián no quiere ejercer de padre. Él mismo me lo dijo. Solamente quiere platicar un poco con su hija. Sobre todo ahora que igual y no la libra. Él lo sabe.